Número 2 Número 2 Número 2 Estoy muy agradecido por estar aquí. Yo soy de Himacharya Pradesh y es mi primera vez en Kashmir. Estoy muy contento de conducir aquí en mi primer visito a Kashmir. Para los jóvenes o jóvenes, yo diría que trabajen muy bien y para las familias apoyar a sus hijos y apoyar a sus objetivos. Estamos organizando un festival de carros en JK Tourism y tuvimos participantes de todo el país. Aquí hay un grupo de jóvenes. Así que la formularía de las familias. Hemos hecho un car show en los bancos de la Dull Lake. Porque pensamos que esto era un muy bonito y un icono. Si alguien le dice, se puede ver en Kashmir. Esto es la primera vez que aquí hay un car show organizado. Esto es una serie de aventuras y sports que vamos a hacer sobre el año. Así que esperamos que un buen año. ¿Qué pasa si hay que cuando se hagan atención a un lugar? La carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Aquí hay un par de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Y en la carrera de la carrera de la carrera de Zabarvan. Así que estos visuales van a ir a todo el mundo. Y esto es lo que trae atención a un región. Y esto es el advent de la carrera de la carrera de la carrera. Y el tulip de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Y esto es para que la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Teotholezкая en la carrera de la carrera de la carrera. La carrera de carrera de carrera. ¿Qué es lo que pasa?